Cualquier aeronave creada por el hombre, cuando tiene luces fijas generalmente, la acompaña otra vez parpadeo para indicar como sistema de navegación, como faro. No tienen una sola, te das cuenta, y menos de ese nivel de brillantez cargada y menos suspendida en el aire. Los únicos aeronaves que tienen el aire son los Harriers o aviones de despegue vertical o el helicóptero. Y eso no tiene un comportamiento, ni siquiera en la cantidad, en la cantidad de ruidos que harían precisamente por las aspas, tampoco está presente en este fenómeno. Bueno, vamos ahora a las 9 de la noche, el 5 de noviembre, nos estamos acercando ya al 7, todo esto está ocurriendo en esta última semana en Rusia, señoras y señores. Mira, ¿qué pasaste? Mira. Pero mi pregunta es, Alfa, ¿esto está dentro de la atmósfera o ellos están afuera? Está dentro, está dentro. Todo lo que alcanza a los cumanos está dentro de la atmósfera de partida. Mira los colores, lo que habláis justamente, que claro, no se puede hacer el aire así quieto. No, por supuesto, tienen una gama muy linda. Pero eso es algo que se mueve. Claro, que son cámaras que no tienen una alta calidad, ¿te das cuenta? Son caseras en general estas que muestran. Por supuesto, claro. Y obviamente no tienen la capacidad por lo general de tener una buena imagen de noche. Obviamente se le va a encoñer a la falta de luz. Sin embargo, eso a algunos muy sutiles dura por lo menos uno sexto. Eso es cuando uno trata de grabar y ahí decís, ah, no, si se ve eso, debe ser mucho más grande también. Claro. ¿Y los colores, la nitidez de los colores? Absolutamente. O sea, que si lo iban a captar a una cámara casera, ¿cómo sería a simple vista? ¿Ves lo que dice la gente? Dice, ahí se ve muy naranjado. El corte. Pero yo veía unos azules, unos colores que nunca había visto. La típica descripción de las personas. Esto fue tomado, a diferencia de los anteriores, por cámaras profesionales. En pleno partido. Esto es en New Orleans, Estados Unidos, 23 de octubre, por favor. Vamos viendo que está maravilloso. Mira, esto es parte de una transmisión. Bueno, lo que acabáis de ver, te pasaste. Claro, lo que pasa es que esto era como la previa de un partido de fútbol americano que se va a realizar ahí. Y esto fue tirado con las noticias. Así como, aquí se acaba. ¡Azacá! Y ahí está parado, mira el objeto que es, que pasa por abajo a gran velocidad y luego levanta un poco. No alcanzamos a ver cuál es la curva de ascendencia total, porque el marco de la foto no lo sigue. Sin embargo, entendemos que baja y sube un poco el resto, que obvio que no corresponde. Y va a montar, mira, anda acá. Mira, 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 aquí va a pasar y va a ser rajado, por favor, se lo podemos tirar de nuevo. O sea, el director, si es que no lo incluye y vuelve a aparecer ahí. Y vuelve al ejercicio, porque cualquiera, ese tipo podría haber dicho ya, un mosquito. No, claramente, es lo mismo de cerca y tiene luz propia. Mira, 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 mira lo rápido, mira cómo sube, ¿cachai? Hace unas curvas arriba, si te pasaste. O sería un rock, como ellos nos dicen. No, 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 no puede hacer eso. No, no, no puede hacer eso. Y la distancia fue calculada, claramente, obviamente no pasa por delante, sino que pasa por atrás, así que está por lo menos a metro y obviamente ya dejó de ser un insecto. Mira, está por detrás de, ¿cachai? No, está adelante. Eso es lo único que podría decir, puede ser un bicho. Sí, si pasa por delante de la cámara. Si lo sabemos a la iglesia, es un bicho de 20 metros. Enorme. Obviamente, no puede ser. Buena, y esto lo estaba transmitiendo en la mitad de la TV. Claro, es como, y esto fueron las transmisiones, pedazo de partido que tuvimos hoy. Y Colo Colo le ganó 10-0 a la Chile. Y bueno, y pasa ahí todo y mientras se están desviendo... No le quites credibilidad al video. No le estoy quedando credibilidad, estoy diciendo la verdad, absolutamente. Oigan, pero la pregunta es clara. No mezquemos los gringos que están cada día más crazy, pero ¿cuándo nos vamos a encontrar con ellos? No hay una fecha, pero cuando nosotros estemos listos nomás, supongo. ¿Depende de nosotros? Depende de nosotros, y solamente de nosotros, Maca. Y no tiene que ver con algo tan místico como que estemos preparados por dentro y todo. Tiene que ver con que hay una conciencia de normalidad respecto al tema. Así que nosotros podemos aceptar que no estamos solos y podemos entender de partida lo que ya somos nosotros, que somos una especie de milagro, pero no tan casual como muchos quisieran, vamos a entrar en contacto. Tomada el día de hoy en la mañana en Italia, San Giovanni, Italy, 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 Garepa, va, play. Se acaba de ver. Uno de los tantos que le llaman shape morphing. No es el único que se vea. Mientras están grabando ese, dicen que se iluminó una luz muy fuerte para el lado izquierdo, fuera del cuadro, y que comenzó a avanzar. Está en el puntito, ¿cierto, blanco? Que cuando uno lo acerca, la imagen, ve que cambia de forma. No siempre se mantiene como una esfera. Pero va a pasar otro un rato más, que ya lo vas a ver. Atención con este. ¿Para qué está ahí hasta el rato? Bueno, cuando uno lo ve bien de cerca, busquenlo. Hoy día con fecha, 7 de noviembre, San Giovanni, Italia. Bueno, y fíjate cuando uno lo mira con el ojo prácticamente pegado a la pantalla, se ve que cambia de forma. ¿Cómo es que extiende? Como un huevo, ¿no? Es como un huevo que tira como unos tentáculos. Y más encima, va a pasar otro en unos segundos más. Mira, aquí va a venir lo que yo les contaba. Porque está este omniclaro que es el protagonista de este video. Sin embargo, un diagonal, y un vuelo ascendente. ¡Viva el otro! ¡Viva! ¡Cachá la velocidad que vas a ver si te pasaste! ¡No es engomadísimo! ¡Cachá la distancia! Y es con luz propia, claramente. Todos hemos visto un avión. Y solamente si estás cerca de un aeropuerto. No se ve esa velocidad, ni con ese gran velocidad. ¡No te pasaste! Es como, bueno, están grabando, llama al otro. ¡Para dentro! Esto es de hoy, de hoy, de Italia. Que se encuentren. Así como que salga uno por la calle y le traen a la calle. ¿Y ha pasado? Que es lo más increíble. Usted dijo que México era una zona caliente, ¿no? México, por supuesto, es el video al que corresponde a esta mismísima ciudad. Mientras alguien estaba grabando el avión, decía, ¡Los aviones se ven padrísimos! Está grabando un 737. ¡Sí, ese es el avión, cacháis, lo está grabando! Y se le ven las alas y todo, cacháis. ¡Mira, están las alas! ¡Es la luz típica de las culturas! ¡No se nota! ¡Mira, es un avión! ¡Mira, y mira el que pasa de Chunago! ¡Porque no vea un barrajado! ¡Hueón, te pasaste! ¿Qué es eso, mierda? ¡Hueón, te pasó algo! ¡Hueón, te pasó algo! ¡Toma! ¡Hueón, full! ¡Hueón, machete, cierto? ¡No, señor! Y pasó por detrás, también, bueno, no sé si pasó de eso. Pero, güey, ovni, ¿o no? ¡Ovni, excelente! Lo sabemos. ¿Por qué no era un F-16, no era un avión? ¿Por qué? ¡No, no sé! ¿Tiene dudas? ¿Podemos volver a verlo? ¿Por qué? Por favor. ¡No, no, puede ser! Pero mira, cargas. Lo que pasa es que igual es como... ¿Y cómo aparece? El problema es que hay que entender algo. Si es que enfoca probablemente el avión, igual está haciendo un esfuerzo a la cámara, cualquier cosa para adelante va a ser raro. O sea, se va a ver... ¡Mira, mira, mira, mira! Y a ver si lo podemos poner pausa, señor director. ¿Cuándo pasa? ¿Cuándo pasa? A mí, a mí, a mí... ¡Oh! Y pasa por detrás, güey. A mí lo que me parece divertido es el avión. ¿Es como, güey? ¿Qué es un avión e inflotador? Sí, el avión se ve raro. Yo no sé, sí, 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 parece... Y hay un corte, ¿ah? Parece como esto. ¿No es de esos flotadores que tienen en la esquina, ¿cierto? Desde el príncipe... Mira, va a hacer un zoom la cámara, llega a la figura del avión y hace el... ¿Por qué la turbina es tan como roja? No, no. Es una avión inflada. Sí, a mí me parece real. Yo no sé si el video, obviamente, está intervenido y claramente... Ese avión se nota, obviamente, que está como en tonos pasteles... Como si hubiera sido clarificado para que se notara más. Yo creo que eso fue lo que hicieron. Porque ese avión se ve y real, obviamente. Tiene que ver, yo creo, con eso. Claro, o sea, te está pasado, digamos, por algún tipo de filtro... ...posterior al grabado. Si es que no, está puro chingando de la madre. Claro, bueno, está. Claro, y puede que todos estén tratando... Hay que decir que nosotros aquí somos la nazi... No, no. Y nos mandan videos pensando que... Sí, por supuesto. Pero este que es del 31 de octubre, en Sao Paulo, el viejo, es uno de los mejores jamás grabados. Este es para dejarlo grabado. Mira, a ver, para hacerle pensar una idea. Al parecer, no se logran entender si son tres naves o una sola, pero con la nave de la luz del medio, con capacidad de desplazarse así. Viejo, este es increíble. Y los colores, una vez más, sorprendentes. Para adentro, carepama. ¡Chuao! ¡Oh, mira! ¡Mire, mira cómo se mueve! ¡Es como un péndulo! Ah, pero esos son los que yo más creo. ¡Esos son los que yo más creo! Está el referente de los cables eléctricos. Si fuera un avión, una nave, va para al lado. No, no, no. Y aparte que... ¿Y está como para al lado? Mira lo que hace. Cuando andan juntitos... Claro, ahí ya no puede ser el avión, pero el choque... No, hay uno que se está moviendo. Y no se puede mover así. ¡Mira, güey! ¡No, este es demasiado grande! ¡Este es feo! ¡Mira, chao! Eso es... Y mira el del medio que se mueve. ¡Mira las luces! ¡Ay, traducido! ¡Mira las luces! ¡Mira las luces! ¡Mira las luces! ¡Mira, mínimo, muy extraño! Estás como rastreando algo. ¿Es el que conocí en Río? ¿Dónde está? ¿El del latigazo facial? ¡Mira las luces! ¡Mira, cintas, tío! ¡Pero cómo no! ¡No, pero te pasa! ¡Mira, los caminos! ¡Mira, cachecos nos acercan! ¡Mira! ¡El clásico azul como índigo! ¡Ese los coloristas! ¡Motable! Pero... ...un papabocas para los que quieran ver. ¡Malditos gringos! Reconozcanlo. ¡Su plan no va a funcionar porque prevaleceremos mierda! ¡Y más encima tienen regalo a los gringos!